Música Muy bien, de la cantidad de chocolate que tenemos vamos a dejar un poquito y lo vamos a trocear y lo vamos a reservar. El resto lo vamos a derretir con la mantequilla en el microondas, poquito a poco y lo vamos a ir mezclando. Por otro lado, en un bol vamos a poner el azúcar con los 4 huevos. Música Y lo vamos a batir muy, muy bien. Música Bien, tiene que quedar así. Los huevos con el azúcar, como un merenguín. Bueno, vamos a pasar a un recipiente grande los huevos con el azúcar y aquí vamos a añadir el chocolate. El chocolate tiene que estar ya ligeramente frío, no caliente caliente. Lo pueden derretir también a baño María. Pueden utilizar el chocolate con leche, negro, el que más les guste. Con cobertura. Música Y vamos a unir, moviendo. La historia de este bizcocho es muy curiosa. Resulta que en la isla de Capri, un maestro repostero le encargaron un bizcocho de chocolate y este con las prisas tenía mucho trabajo y se le olvidó incorporar la harina. Y vinieron los turistas a recoger el bizcocho y a los pocos minutos volvieron otra vez diciéndoles que se lo habían comido ya, que si no tenía otro que les había encantado. Entonces, curiosamente, este hombre se dio cuenta que sin harina quedaba estupendo y se convirtió en uno de los manjares de la isla de Capri. Este maestro repostero fue el que creó este bizcocho sin gluten. Bueno, ya que tenemos incorporado, poquito a poco vamos incorporando el chocolate a los huevos. Lo que vamos a hacer también es ir incorporando la almendra molida. Así lo incorporamos con movimientos envolventes, así no se nos baja tanto la espumita que hemos creado de los huevos. Música Y nos va a quedar como un brownie. Queda delicioso, de verdad que lo tenéis que probar, porque es un bizcocho muy, muy, muy rico. Bien, en un molde con su papelito y previamente engrasado, vamos a añadir la mezcla. Tenemos el horno precalentado a unos 180 grados, lo vamos a dejar entre unos 30 y 35 minutos. Música Aquí el chocolate que habíamos apartado, lo añadimos por encima. Música A continuación les pongo las fotitos como siempre, espero que les haya gustado esta receta. Un besito muy fuerte para todos. Música 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 Música